Yo, 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 River, yo, sangre azul, pana Yo, nada personal Y hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez Y hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez Hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez Hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez Mírame, mírame, mírame Sabe que yo sigo puesto pa' ti Mírame, mírame, mírame Sabe estoy listo pa' salir de aquí Mírame bien, mírame si quieres saber de mí Si quieres saber de mí Mírame, mírame, mírame Yo lloro y me ve, me habla y me dice bebé Postella en la mano, papel en la mesa Y tu foto colgaje en medio en la pared No perdí la fe, aunque sé que es difícil lo sé Yo no me arrepiento de haberlo intentado Pero me cargo en saber que fallé Que venga lo que quiera, yo no tengo prisa La vida pasa, pero no avisa Vente pa' casa, tú mi princesa Si estás pa' mí ya las demás ni me interesan Por mucho que te diga que bonitas tus amigas Sabes que si tú me miras me vale una G Sé difícil de llevar vueltas que sí de apuñalado tantas veces que me sale ser así No es por ti, no es por mí Pero antes que una shorty siempre va a más G Buscándome desde hace tiempo, mamita, lo siento perdiendo el conocimiento por estar sin ti Mírame, mírame, mírame Sabes que yo sigo corto pa' ti Mírame, mírame, mírame Sabes que estoy listo pa' salir de aquí Mírame bien Mírame si quieres saber de mí Si quieres saber de mí Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Sabes que yo sigo corto pa' ti Mírame, mírame, mírame Sabes que estoy listo pa' salir de aquí Mírame bien Mírame si quieres saber de mí Si quieres saber de mí Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Amigos y mujeres resultaron doble cara No te preocupes la vida a mí más te lo deseé más cara Sin dinero y ropa cara, quería que te gustara Pa' cuando esté en la cima fuera quien lo disfrutara Ay no, dime por qué no, no nos funcionó Si lo intentamos hasta que todo se rompió Dame una razón, no fue la tentación Que nos unió esa tarde en mi habitación Ay no, dime por qué no, no nos funcionó Si lo intentamos hasta que todo se rompió Dame una razón, no fue la tentación Que nos unió esa tarde en mi habitación Mírame, mírame, mírame Sabes que yo sigo puesto pa' ti Mírame, mírame, mírame Sabes tú es listo pa' salir de aquí Mírame bien, mírame si quieres saber de mí Si quieres saber de mí Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Sabes que yo sigo puesto pa' ti Mírame, mírame, mírame Sabes tú es listo pa' salir de aquí Mírame bien, mírame si quieres saber de mí Si quieres saber de mí Mírame, mírame, mírame Y hacerlo otra vez Y hacerlo otra vez Y hacerlo otra vez Hacerlo otra vez Hacerlo otra vez Hacerlo otra vez Y hacerlo otra vez Y hacerlo otra vez Gracias por ver el video.